Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Siempre, apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Ese es el sorteo 46-60 para hoy, miércoles 1 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Gana más sin pagar más con Maxi Chance, que te paga todo. Realiza tu apuesta y obtener 5 y 10% de encima en apuestas de 3 y 4 cifras. Y recuerda que ya puedes jugar sorteo Dorado Noche. Todos los días, ganadores, atentos. Dorado Mañana, su número es 3029. 3029. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.